Ok, pues ya hace rato que no hacíamos video, nos movimos a este nuevo taller, lugar y entre ese lapso se atrasaron trabajos, hicimos ahí otros proyectos, se pasó el tiempo y no habíamos hecho gran cosa Lo que vamos a hacer ahorita es una carburación, arreglar la carburación ya hicimos un video sobre cómo lavar el carburador, ahorita vamos a hacer un poquito de lavar el carburador aunque vamos a estar desarmándolo de todos modos, pero más que nada sobre carburar, ajustar el carburador Esta moto que es una Sposter 1200, cuando llegó traía un pistón apagado, este pistón trasero estaba apagado no hacía chispa, entonces la moto estaba bajando con un solo pistón el problema era una bujía mojada, muy sucia parece que es un problema más bien, al principio parece un problema más bien de compresión y ese tipo de cosas pero abriéndola, sacando la bujía, nos hicimos cuenta que la bujía estaba muy sucia limpiamos la bujía pusimos una nueva y jaló bien el diagnóstico real es que la bujía estaba dañada porque la moto jaló con una bujía incluso usada, jaló bien la bujía defectuosa podría ser que el problema fuera que la bujía no estaba pasando corriente entonces no había chispa, el motor estaba jalando disparejo y ocasionó que la bujía se mojara además porque no había explosión pero pusimos una bujía nueva, una bujía usada pero en buen estado le dimos una vuelta a la moto todo el día la andamos usando regresamos y checamos la bujía y la bujía salió muy sucia funcionando bien el motor pero con la bujía muy negra entonces eso es señal de mucha gasolina en la mezcla hay gasolina que no está haciendo explosión, no está haciendo combustión se queda en la cámara de combustión ensucia las bujías, ven humo negro saliendo por el escape es señal de que la gasolina es mucha en la mezcla hay que quitar gasolina de la mezcla entonces menciono lo de las bujías porque no hay una forma de medir al menos técnicamente cuánta gasolina hay en la mezcla es un montón de aire con un poquito de gasolina si hubiera mucho aire en la mezcla se dice que está muy suave con un poquito de gasolina si hay mucha gasolina se dice que la mezcla está muy rica es cuando ven humo negro saliendo por el escape entonces no hay un aparato que mida o un aparato que nos dé una medición como tal o que tengamos aquí un H o alguna cosa así lo único que nos dice que es lo que está pasando en el motor a la hora de hacer combustión son precisamente las bujías entonces es importante estarlas checando o leerlas a ver qué color tienen qué se le formó ahí cosas de ese tipo para ver qué es lo que está pasando en el motor la bujía es lo que nos va a dar el diagnóstico más exacto de lo que pasó en el motor entonces aquí lo que hicimos fue lo que vamos a hacer es carburar cambiar los sprayers los jets que lo llevan vamos a poner jets más pequeños a ver de qué vida trae los jets esta moto y vamos a tratar de encontrar los más pequeños para que la mezcla sea más adecuada ahorita ya sacamos el carburador hay que quitar tapa de filtro las bases del filtro desmontar los chicotes, mangueras los que vengan por ahí poner el carburador en la mesa para abrirlo entonces lo vamos a abrir vamos a ver que hay y vamos a inyectar el carburador ¿sale? vamos a ver eso bien estas son las bujillas que traía la moto le hicimos un servicio de cambio de aceite cambio de filtro y todas esas cosas y por que aquí en Guadalajara nunca hay nada no encontramos bujillas Harley en la agencia entonces compramos un equivalente de bujillas NGK repito no quiere decir que la bujía sea mala o que sea de mala calidad simplemente la bujía tal vez salió defectuosa luego vamos a hacer pruebas para determinar si la bujía está buena o no pues la bujía salió así muy oscura muy quemada y esta pues ya le dimos ahí una pequeña limpiada pero salió muy quemada la moto y estas eran bujías nuevas la moto Harley mejor con bujías usadas le dimos una limpiada la pusimos para probar arrancó bien funcionó bien sin problema aquí hay una situación que es posible causa de este tipo de problemas la bujía tiene una temperatura no es que la toque ni esté fría o esté caliente la bujía tiene una función aparte de hacer chispa de disipar calor entonces hay bujías que son más frías le llaman bujías más frías disipan menos calor perdón una bujía fría disipa más calor hay una bujía muy caliente o más caliente que disipa menos calor eso funciona en cuanto por ejemplo a motores muy revolucionados mucha combustión un motor de arrancones o de carreras o algo así van a tener una bujía fría porque hay mucha combustión ahí y no quieren que la bujía sea todavía más caliente o disipe menos calor entonces se caliente de más eso hay incluso un problema que se llama preignición que está muy caliente la cámara de combustión está muy caliente y hace combustión incluso antes de que haga chispa entonces el pistón se mueve donde no debería moverse o cuando no debería moverse en este caso NGK cada bujía tiene una una graduación esta es la D8 ese número 8 determina la temperatura de la bujía no quiere decir que todas las bujías 8 tengan la misma temperatura NGK su graduación en cuanto a temperatura de las bujías significa que el 8 está en el lado frío de la escala no es precisamente la más fría no es precisamente la más caliente pero está como en la escala de la mitad hacia el lado frío entonces una bujía fría tiene menos combustión tiene menos cantidad de calor a la hora de hacer combustión esta parte térmica esta parte de cerámica perdón es la parte que va a disipar calor estas ranuritas aquí se encargan de disipar calor esa combustión que hay ahí de ser muy caliente repito hay una pre ignición una pre explosión explotantes de que haga chispa para eso funciona esta esta parte cerámica de la moto en la bujía esto es relativamente frío entonces todo tiene que ver con la parte de adentro de la bujía cuánto está hacia adentro a hueca qué tan corto qué tan largo es esto etcétera entonces puede ser que el problema haya sido la graduación en la bujía que es una bujía fría entonces hay menos explosión menos combustión se van formando aquí residuos y eso hace que la bujía se ensucie mucho la chispa es muy débil o no hay chispa por nada por completo entonces un pistón está apagado se está moviendo el cilindro el pistón está subiendo y bajando con el cigüeñal pero no hay explosión el que lo mueve es nada más una sola bujía entonces eso es una posible causa una forma de darnos una idea lo que nos va a decir qué está pasando realmente es el color de la bujía la bujía debe tener un color café claro en toda su parte de la rosca y blanquisco en el interior que significa que el calor es el correcto si está muy muy clara si está toda blanca quiere decir que hay mucha explosión mucho calor ahí adentro si está muy carbonizada o muy densa muy negra quiere decir que hay poca explosión o mucha gasolina entonces es una forma de determinar ya que pusimos las bujías correctas y rodamos la moto vimos que las bujías siguen estando oscuras negras entonces quiere decir que hay mucha gasolina y el humo negro en el escape de seguro es una señal de que hay demasiada gasolina entonces vamos a desarmar esta parte vamos a reinyectarlo y vamos a ver qué parte qué medidas trae de inyectores el carburador bien bien bueno pues abriendo el carburador resulta que los jets que trae el jet el relenti el principal son los correctos son las medidas de stock las medidas correctas 40 y 170 entonces no es una cuestión tanto de inyección sino que de ajuste el carburador vamos a ver que no esté acelerada de más que no esté pues está muy muy rica la mezcla en el tornillo del ajuste que está aquí atrás entonces va a ser más bien cuestión de ajustar nada más el paso de gasolina pero los jets que trae las sprayas que trae son las correctas en el carburador entonces vamos a dar una pequeña lavada rápido limpiar todo lo mejor que se pueda volverlo a armar volverlo a colocar en la moto y luego checar repito el ajuste en el carburador vamos a limpiar esto es fleek que mi alma es que mi alma se han convertido pero aún el amor es en la noche la luz va a ser que mi alma es ¡Suscríbete al canal! 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 ahí tocó, ahí cierra por completo, le vamos a dar dos vueltas y media hacia afuera ok, pueden tener de aquí media vuelta, una vuelta, media vuelta más, dos vueltas y media así lo vamos a dejar, así lo vamos a poner en la moto vamos a conectar todo, y sobre de la moto funcionando ya estando a temperatura el motor hay que poner todo, hay que poner filtro, cubierta, lo que traigan aquí porque cualquier cosa que quiten modifica la cantidad de aire que entra entonces para hacer este ajuste hay que ponerlo en la moto, la moto a temperatura temperatura normal de operación, y con el filtro, las tapas o lo que traigan aquí encima para poder ajustar ese tornillo, entonces vamos a poner esto en la moto otra vez para hacer todo ese ajuste ok, ok vamos a abrir la guía de gasolina, espera que salga gasolina por aquí, vamos a empezar a bajar gasolina al bowl si no arranca la primera no se desesperen, acuérdense que hay un montón de de mangueras aquí que tienen que funcionar un poquito con aire, un poquito con vacío claro, vamos a ponerlo, vamos a meter listo Miren, además de tener el filtro y todas las tapas y cubiertas que llevan esas cosas, esta cubierta, esta base del filtro, acomode el carburador en el centro y en la posición correcta. Estos dos tornillos, que son estos grandes, hacen la función de soporte y van a centrar el carburador en medio de los dos cilindros, justo en donde debe de entrar y en la posición vertical que debe de ir. Un carburador que está acomodado de diferente forma, el flotador actúa diferente, puede tener una entrada de aire por otro lado. Es un problema. Esto lo va a ajustar, lo va a acomodar y lo va a centrar. Otra razón por la cual es importante tener todo puesto. Chequen que todos sus empaques y o-rings y seños que trae esta cosa estén en buen estado. No queda nada flojo. Su tapa. Nos vamos a prender esta cosa y hay que dejar que jale un ratito. Empezamos a hacer el último ajuste ahí en el carburador. Ok, bueno, ya dijimos, poniendo todo el filtro, tapa, toda la parte del filtro de aire, que es importante porque lo acomoda, lo alinea, lo mantiene vertical. Antes de hacer nada, antes de carburar, de ajustar nada ahí, hay que tener la mototemperatura, entonces lo vamos a echar a andar. Ya está ajustado el chicote del acelerador, lo vamos a echar a andar, que ya es media temperatura. Entonces ya vamos a empezar a ver qué tanto más abrimos o cerramos el ajuste del relenti. Y nada más un pequeño ajuste en lo que es el tensor del acelerador, que es una media vueltita, tal vez, una cosa así. Pero lo importante es el ajuste del relenti, de la mezcla, pues. Lo vamos a dejar andando un ratito a que se caliente. Ahorita no está caliente, pero no a temperatura. Anda en unos 29, 30 grados. La temperatura de operación debe ser cerca de los 60, una cosa así. Pues vamos a echarlo a andar un rato. Obviamente no está ajustado el carburador todavía como debería de ser. No sabemos si quedó bien con esas dos vueltas y media. Puede que se empiece a querer apagar, no sabemos. Vamos a ajustar precisamente eso. Ok, ya temperatura. Esto va a andar los 70, 80 grados. Ya podemos empezar a carburar. Repito, hay que ajustar un poquito. Si ahorita la prendo, ya sin el ahogador, se va a apagar. Entonces hay que ajustar un poquito el tornillo que aprieta un poquito el acelerador. Nada más para mantenerla encendida. Voy a ajustar el cerrar y abrir. Aquí hay que, se fijan, hay que empezar a acelerarse un poquito más porque estoy acelerando. Realmente, a la hora de apretar ese tornillo, el acelerador jala el chicote, entonces se acelera. Voy a tratar de abrir y cerrar la esprea que regula la mezcla. Y esto es a oído. No hay, repito, un aparato para medir. La moto se va a acelerar. Puede empezar a acelerar y luego va a bajar. Si lo doy para un lado. Si lo doy, vamos en incrementos de un cuarto de vuelta, media vuelta. Va a empezar a acelerar otra vez y luego se va a volver a bajar. Entonces, es el punto medio. Le cierran, acelera, empieza a bajar, le abren, acelera otra vez, empieza a bajar. Entonces, ese punto medio en el que está acelerada antes y después de cerrar o de abrir, es donde debe de quedar la mezcla. Nada más que en este carburador, repito, el ajuste está justo atrás de todo el carburador. Hay que meter algo así de chiquito. Y, pues, aguantarse las quemadas. Porque no hay mucho, mucho espacio aquí. Aquí viene aquí a acelerar. Empieza a subir las revoluciones. Empieza a cavarse, hasta ahogarse. Voy a dar para el otro lado. Voy a acelerar. Y vuelve a empezar a morir otra vez. Va para adentro. Empieza a subir. Empieza a subir. Voy a cerrar otra vez. Voy a darle. Empieza a cobrirle. Para atrás. Empieza a subir. Empieza a bajar. Ahí estoy abriendo. Empieza. Empieza a subir. Empieza a subir. Empieza a subir. Ahí está más parejo Y se viva de acá Aquí tienen como de 10 mil revoluciones por minuto más o menos Que es lo apropiado para estar en el planeta Y se viva de acá Oído Y yo creo que ahí es Es un ajuste a oído repito Porque el motor está a ciertas revoluciones Diferente cuando tiene mucha gasolina Que cuando tiene poca gasolina Entonces cuando empiezan a apretar Ese ajuste de atrás del carburador Empiezan a cerrar la gasolina Y empieza a tener demasiado aire Y se ahoga porque tiene mucho aire y poca gasolina Cuando empiezan a abrir Tiene demasiada gasolina Entonces empieza a ahogar otra vez Porque tiene mucha gasolina y poco aire Por eso es un ajuste intermedio Cuando empiezan a cerrar Van a empezar que acelera Van a escuchar que acelera Que suben las revoluciones Y luego empiezan a bajar Retroceden Vuelven a subir Y luego vuelven a bajar Entonces es ese punto medio Es una curva Justo en donde está En un relente Parejo Con esa mezcla de gasolina Y de aire Es así de sencillo Todo eso afectaría O cambiaría Si tuvieran otro filtro de aire Si el filtro de aire está sucio Si el filtro de aire es más chico Cosas de ese tipo El otro ajuste Que es en el En el acelerador Repito Es nada más Para mantener la moto Ciertamente De una cierta forma acelerada Antes de De volver a De pararse Y de soltar el acelerador Y que el acelerador No se cierre por completo Es un ajuste Mucho mucho a oído Una vez que esto se hace Hay que mover la moto Darle dos o tres vueltas Volver a llegar a Una cierta cantidad De revoluciones por minuto Cuatro o cinco mil Revoluciones por minuto Yo que sé Y volver a checar bujillas Y volver a ver Cómo están Otra vez La bujilla Cómo se ve Y Determinar de ahí Si hay mucha gasolina O poca gasolina Pero el ajuste En el carburador Es ese Una vez que empiezan a cerrar Empiezan a escuchar Baja Le abren Sube Vuelven a Bajar las revoluciones Y en ese punto medio Donde la moto está Bien carburada Hoy está Parece que está bien así Vamos a seguir haciendo pruebas Vamos a seguirla moviendo El dueño Vendrá y la moverá Y ya nos dirá Cómo la siente Y de ahí Podremos seguir Ajustando un poquito Más para acá Más para allá Lo que encontramos Fue que las Espreas son las correctas La de alta Y la de baja O la de aceleración Y la de relente Como le quieran llamar Tienen los números correctos Para este motor Para este modelo No es necesario subir Ni bajar Espreas en este momento Vea Veremos Pero tienen una 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 Esprea correcta Para cada cosa Entonces No vamos a mover nada Ahí Fuera de eso Es simplemente Mantener la moto Filtro limpio Bojillas limpias Todo funcionando bien Es un solo sistema Y empezar a hacer pruebas Eso es todo Lo que Lo que lleva a esto Es una Cuestión De sentir La moto De ver Para donde le damos Más para acá O más para allá Y dejarla en un punto medio ¿Sale? Ya veremos Que pasa más adelante Y ya veremos Otros videos Si ya es necesario Sobre de este mismo tema Pero por lo pronto La moto queda Funcionando Vamos a poner Bujillas nuevas Porque las que traía Estaban viejitas Ya encontramos Bujillas nuevas Vamos a ponerle Bujillas nuevas Para ver que Pasa de ahí en adelante Como llegan Como salen Y a dejarla Al punto ¿Sale? Vamos Dejen sus comentarios Sus dudas Suscríbanse Vean otros videos Sugieran otros temas Estamos Trabajando ¿Sale? Vámonos A alcanzar Adiós